Buenos días. Bueno, bueno, y después de un maravilloso día de grabaciones había que reponer con lomo de orza y con chorizo de orza. ¡Vamos allá! Bueno, 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 y un poquito de sepia a la brasa, lechuga y estos champiñones no sabéis lo bien que huelen. Tengo un hambre que da calambre. ¡Gracias!